hola amigos amigas que tal como están bienvenidos a otro vídeo de tiendita los bolis si aún no te has suscrito suscríbete regálame tu like comparte ok el día de hoy vamos a mandar unos saluditos déjenme quito eso porque estamos haciendo llamadas y vamos a tomar un break para mandar unos saluditos y platicar acerca de un tema muy importante ok y arturo aguilar nos mandaste esto qué bonita tu vitrina de dulces saludos desde nueva rosita cuajuila muchísimas gracias arturo aguilar amigo hola perdón porque fue error de dedo ahí puse amiga hace rato una disculpa amigo muchas gracias si habías pedidos anteriores se ve cuando lo estábamos haciendo con pedacera de una ventana porque pues aún nos estamos enseñando a soldar no quedó muy bien pero pues sirve verdad y ha pintado blanco pues ya la vista y con pedacera de vidrios que nos dieron cuando compramos esta vitrina que no me sirven para ponerle peso así que ahí aprovechamos ok y emmanuel hernández nos ha comentado la me puedes orientar cómo hacer un guardadito porque cuando llega un proveedor no se puede ok emmanuel pues ahora sí que pues no soy un profesional verdad pero la forma en que yo hago mi guardadito es así mira este es un bote que tenía antes de manguitos o no me acuerdo de qué dulces le hacemos una cortadita y estos ahorita los estamos usando para sabritas ok entonces aquí yo me propuse diario meterle 30 pesos independientemente de lo que yo venda le empecé a meter 30 pesos desde ayer porque porque pues si viene el vídeo de ayer les comenté de esta mañana pero de que pues la sabritas empezaron a vender muchísimo entonces de un día para el otro no puedo vender lo suficiente para comprar sabritas así que en esto apartó 30 pesos esa es una manera la otra manera es esta amigo aquí guardo ya se me salieron volando aquí guardo mis monedas de dos pesos cada que me salen monedas de dos pesos las pongo aquí y las voy juntando aquí mira de 20 monedas que vienen siendo 40 pesos o sea aquí tengo yo 80 pesos y aguardados esos los aparto y me olvido de ellos ok simple y sencillamente aquí atrás donde tenemos todo el desorden pues aquí lo echamos y ahí nos olvidamos de todo eso verdad y también por supuesto llevamos contabilidad de lo que se venda lo que se gaste por ejemplo hoy hasta ahorita pues gracias a dios nada más hemos vendido una lechera y de 14 pesos de huevo ok así que eso es muy importante también que tú vayas sabiendo cómo hacer tus ahorros y lo que llamando así que pues eso es eso es lo que hago yo y esos de dos pesitos pues ya los aparte ya me sirven por ejemplo gameza se me empezó a vender un poquito más todo lo que vende esta tarde va a ser para comprar gameza y aparte pues como hoy no compré producto me sobraron 50 pesos de las ventas de ayer pero ayer si gastamos en los dulcecitos y demás hoy nos salió una super oferta y es lo que te quiero platicar amigo amiga mira esto es yo compré un paquete de celofán a 20 pesos el paquete trae siempre es 100 piezas perdón de medio kilo y ya lo sellamos con esto ahora este sellador los deja así si lo ves como está así en forma de zig zag entonces ya cuando nosotros sellamos una bolsa a ver permítame te los muestro no sé si los alcanzas a ver aquí de los cubrebocas de los rastrillos y te das cuenta estos como y están sellados quedan así también ondulados más bien verdad pero nos pasó que el switch se nos echó a perder y por aquí lo tengo deja ver mira ya no jalaba y ya no calentaba nada más calentaba un lado así que lo que hice fue quitarlo conectarlo directo porque pues no soy profesional y pues ya le echamos cinta y pues así batallamos un poco pero pues de todos modos funciona y en la mañana en el facebook mire unas personas que están cerrando y cerraron más en su pizzería que están vendiendo lo que es el el horno las mesas estaban vendiendo varias cosas de la pizzería y mire que la muchacha estaba vendiendo esto te das cuenta exactamente lo mismo esto me costó a mí en 150 pesos amigos y este me lo trajo lo probé locales y todo y si está funcionando muy bien la única diferencia es que aquí es liso no es ondulado como éste pero pues no afecta ver el chiste es de que selle y me costó así en su estuche en 30 pesitos y te quiero presentar la nueva adquisición de la tiendita una báscula digital esta te da peso de 5 kilos y usa dos pilas doble al cual no tuvimos que invertir porque como sabes aquí ya vendemos y pues también lo calamos la verdad de estas no se desconozco a cómo están nuevas pero ya agarramos y nos la dieron en 120 pesos ok ahora sí que pues se me hizo económica y digo bueno tengo 200 pesos ayer ya compré mis dulces y todo me hacen falta jugos ya primero dios mañana los traigo y digo pues vamos a hacer la inversión vamos a agarrar y vamos a comprarlo me sobraron 50 entonces eso ya lo aparto lo junto con la venta de hoy y ya con eso voy a comprar mañana gamesa ahora por ejemplo me ha tocado día viernes en el que vendo hasta 400 pesos gracias a dios y si compro nada más 300 de gamesa esos 100 los aparto digo prácticamente es para una caja de jarritos ya nada más la completo 37 y lo que vendo el fin de semana pues si hago mi pedido este fin de semana lo más probable es que voy a pedir dos cajas de jarritos de dos litros a ver si alcanza a ver de toronja porque de por sí casi no las estoy sacando a la venta las de toronja porque se va a ocupar ahorita estas fiestas patrias todos van a andar buscando refrescos de toronja para el tequila así que pienso pedir dos y una de red cola de tres litros entonces de lo que me sobre hoy si se vende bien si a lo aparto y si no entre sábado y domingo pues sea completa para el pedido verdad pero pues así así es esto así es esto de manuel así es como le hacemos para ahorrar dinero para los proveedores y así o sea a completo para mi pedido entre sábado y domingo de jarrito y pues ya lo que hacemos se vende más gracias a dios el fin de semana lo que sobra lo aparto si me sobran 200 pesos entonces aparto 100 y ya al apartar 100 los otros 100 compro de algún producto alguna barrota que ocupe para la tiendita y los 100 que te digo que aparte esos los guardo y lo que vendo yo el lunes junto con esos 100 ya se lo meto a sabritas el martes ok y ya el martes lo que vendo es lo que compro de barcel el miércoles así es como lo voy apartando pero yo lo que hago también es lo de mis cigarros lo pongo aquí en esta bolsita lo pongo aparte no lo mezclo porque porque ya los miércoles me vienen a traer cigarros aquí en casa y pues para comprar por ejemplo mi marlboro que pues ese no me trae el proveedor pero si te das cuenta tengo esta cajita que pues de por sí ya nada más me queda un cigarro pero esta otra la acabamos de comprar ayer y ahorita ya nada más los primeros 68 pesos que se junten voy a comprar un marlboro rubí los demás cigarros pues aquí tenemos entonces ya aquí en cuanto sea complete para comprar el cigarro rubí lo compro y ya lo demás lo ahorro para el miércoles que venga el cuate que vende los cigarros si tengo ya 300 pesos de pura venta de cigarros entonces de ahí yo ya agarré 50 pesos y lo aparte eso lo obtengo en aparte en apartado personal para que estamos juntando para algo en la casa estamos ahorrando y le compro 200 pesos al de los cigarros y me sobran 50 pesos y eso ya lo meto para comprar dulce o para cualquier cosa que se ocupe para la tiendita así es como voy yo haciendo lo que son mis cuentas mis ahorros para poder comprar y ya del miércoles lo que vendo entonces eso ya hago mi pedido de jarritos los jueves por lo normal nada más he estado pidiendo uno de dos litros pero ahorita voy a tener que hacer una un guardadito aparte para refrescos para el próximo jueves pedir uno de red y uno de dos litros de jarrito porque pues como sabemos es festivo se más vale que sobre refresco y que no que no falte verdad así que también tenemos que ahorrar mucho porque vamos a meter pues el plan es meter 500 pesos mínimo de sabritas porque también va a ser festivo esta semana y pues muchos buscan botanitas y si no se vende ahí está ya la próxima semana metemos menos ok pero espero que esto haya contestado ahora sí que tus dudas emanuel emanuel hernández y así es como le estoy yo usando estas son las estrategias que uso para ahorrar y para apartar para los proveedores ok así es que amigos amigas un vídeo más para que sepas como como aparto mi dinero como ahorro para los proveedores nos vemos en el próximo vídeo de tiendita los bolis tengan excelente resto del día bye bye